Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Voy a presentar este caso que ocurrió a la madrugada del viernes La casa de Marinos Ramos Un agricultor, una casa humilde de tabla Pues también fue agredida a tiros en horas de la madrugada Por desconocido Miren ustedes, esta es la habitación Este es el hijo de Marinos que nos está explicando la situación Los disparos se produjeron en la habitación que está en el frente Y penetraron a estas otras habitaciones que están divididas con cartón, piedra, como le conocen Y miren donde se fueron a introducir las balas En uno de los armarios En esas habitaciones había personas durmiendo Esta es la parte frontal de su vivienda Miren ustedes, una vivienda bastante humilde No estamos hablando de un hombre hacendado, poderoso Vamos a escucharlo, dice Marinos La situación La situación es Como tú bien sabes El problema de los terrenos que yo he comprado A donde ya el abogado del Estado dio el fallo De la lista que teníamos con la asociación De Beucar A la cual me favoreció Con la protección de la fuerza pública A nuestro terreno A la cual reconoció que yo tenía todos los derechos A la cual tengo nuestro título De mi propiedad A mano Y yo le acuso Que es por eso Que me han querido quitar la vida ¿A quién se acusa de esta acción? Directamente, directamente A Alejandro Vargas A Papo y Goido Y al señor Sandro López ¿A qué hora pasó esto? Eso fue a la una de la mañana Y lo responsabilizo De todo lo que a mi vida Me pase Y a mi familia Ellos son los responsables Ya que intentaron Quitarme la vida a mí Y también a mi familia ¿Fuiste tú al destacamento de la policía? Sí señor Y llamé a esa misma hora Soy de la barrete punto com Soy de la barrete punto com